Muchos pensaron que no ocurriría, pero ocurrió. El presidente Barack Obama se reunió con un grupo de representantes de la sociedad civil, incluyendo prominentes disidentes. Univisión fue el único medio hispano en estar adentro de la reunión. Yo fui con mi celular como instrumento de trabajo. Con fotos y video lo documenté. No fui sola, para mi sorpresa fui parte de un grupo de cinco periodistas que además de la prensa oficial de la Casa Blanca, fuimos invitados a documentar el encuentro. Los otros cuatro, periodistas independientes cubanos, entre ellos la famosa bloguera Joanny Sánchez. Bueno, realmente estoy aquí como periodista, lo cual me alegra mucho, porque estoy haciendo lo que más me gusta, reportar sobre lo que ocurre. Espero que el presidente Obama tenga, a partir de las personas con las que se va a encontrar, una diversidad de opiniones y de criterios lo más completo posible de la sociedad civil cubana. Les deseo suerte a los colegas y a los amigos que estarán con él. Y bueno, pues intentaré informar todo lo que ocurra alrededor de la reunión. Así que sí, estoy feliz. Para Ignacio Luis González Vidal, del canal de YouTube En Caliente Prensa Libre, el gesto empodera a la prensa independiente cubana. De esta forma el gobierno de los Estados Unidos está mostrando, de alguna forma, demostrando que la prensa independiente en Cuba también puede ser profesional. Y podemos ser también una prensa alternativa hacia la oficialista del gobierno. O sea, nos está empoderando a nosotros la prensa independiente. En la embajada norteamericana en La Habana todo ocurrió con mucha precisión. Llega la prensa oficial, entramos a la sala del encuentro, el presidente Obama explica el cometido. Todos los que se encuentran en esta mesa han demostrado una extraordinaria valentía, dijo. En la mesa, opositores conocidos como Guillermo Fariñas, Elizardo Sánchez. En el otro extremo, Antonio Rodiles. Berta Soler, de las damas de blanco, del lado opuesto de la mesa, no es visible. Queremos escuchar directamente del pueblo cubano y asegurarnos que sus ideas y sus inquietudes ayuden a formar la política estadounidense hacia Cuba. La prensa es invitada a salir y la reunión histórica da comienzo. El periodista cubano Iván García ve la visita de Obama como un paso positivo para su país. Es un parte dado, pero es una visita que va a marcar un antes o un después, desde luego. Pero yo creo que los cambios en Cuba no van a llegar desde Estados Unidos. Los cambios en Cuba yo creo que es un problema que tenemos que resolver los cubanos. Los disidentes reunidos después del encuentro se mostraron complacidos y a la vez a la expectativa de lo que pudiera ocurrir cuando Obama se vaya y vuelva la represión. Para mí realmente valió la pena, porque le expresé lo que yo sentía con honestidad, con firmeza, y él escuchó y fue receptivo con todo lo que no solo yo, con todo lo que dijimos. Mi impresión es que fue un encuentro bien planteado, un encuentro claro, franco, honesto. Me parece que tenemos que ver qué resultados van a traer. Bueno, y seguramente muchas estarán pendientes de ambos lados del estrecho de la Florida. Por mi parte, eso es todo. Desde La Habana, Cuba. Buenas noches. Jorge regreso contigo al estudio. Gracias, María. Me encantó que hubieras entrado con ese teléfono celular, es ser testigo de la historia. Gracias, María.